Hola, vamos a ver un pequeño resumen en clase sobre lo que hemos visto sobre los pilares de la religión islámica y el peregrinaje a la Meca. El primer gran pilar de la religión islámica es la sahada, que es la profesión de fe. Y la profesión de fe normalmente se realiza mediante una frase. Digo, normalmente es, hay una más cortita y hay una más larga. La más larga sería esta que tenemos aquí en inglés y escrita aquí en alfabeto árabe, que es, no hay nada más valioso que rendir culto a Allah y a Muhammad, que es el mensajero de Allah. La más cortita es la que conocemos normalmente porque la hemos escuchado en miles de ocasiones, que es aquella de, no hay más Dios que Allah y Mahoma su profeta. Por ejemplo, esto se repite multitud de veces en la decoración epigráfica de las paredes de mezquita, palacios musulmanes, etc. Y, por ejemplo, en la bandera de algunos países musulmanes, no en mano, es lo que aparece en la bandera de Arabia Saudí. Ese es el primer gran pilar. Otro pilar, la oración. Lo que en árabe es la salat. La oración ritual. Y decimos oración ritual porque hay que realizar una serie de ritos, hay que realizar una serie de actos en la oración. Nosotros normalmente siempre vemos esto, es decir, esta postura. No en vano, la palabra Islam significa sumisión. Y la sumisión se representa en la forma de rezar en la que la frente, por ejemplo, llega a tocar y se agacha uno, se rinde uno ante Dios, se somete uno ante la voluntad de Dios. Pero es que antes que rezar hemos debido hacer las abluciones. En la mezquita estamos acostumbrados a ver en el patio, pues, estas fuentecitas en las que uno se hace las correspondientes abluciones. ¿Qué es? Pues, primero es lavarse las manos, lavarse la cara, lavarse la cara y la frente completa, antebrazo, seguimos con la cara, cabeza, orejitas, cuello. Y, por último, nos lavamos los piececitos. Y esta es la oración ritual. Por ejemplo, ¿hay alguna vez en la que debamos de hacer una ablución completa? La habrá, la habrá y habrá algunas ocasiones en las que haya que hacerlas. Pero, normalmente, esta es la ablución ritual requerida para las mezquitas. Y la oración. Pues, todos sabemos que la oración los musulmanes, un buen musulmán debe de rezar cinco veces al día. O sea, cinco veces al día en la que todas las oraciones tienen que estar inclinados, sometidos, de esta manera, en dirección a la Meca. Y para que veamos cuándo se tienen que realizar las oraciones, por ejemplo, tenemos la primera oración del día sería la oración del alba. Que es el momento en el que casi, casi que está amaneciendo. Esos primeros rayitos de sol. Luego, la oración del mediodía. Luego, la oración de la tarde. La oración cuando se pone el sol. Y ya por último, la oración de la noche. Que ya es que cuando está, ya noche cerrada completamente. Esas serían las cinco oraciones que deben realizar al día. Otro de los pilares del Islam es el zakat. Que es la limosna. Que las finalidades de la limosna son, según la doctrina musulmana, limitar la acumulación de riqueza y purificarle al alma de la avaricia y la codicia compartiendo parte de esa riqueza con los pobres. Con los pobres, ayudar a los necesitados o colaborar en la expansión del Islam. Por ejemplo, no es solo ayudar a pobres necesitados, sino ayudar, por ejemplo, a construcción de mezquitas, hospitales, etc. Pero sobre todo, la de las mezquitas. Buena parte de ellos son la construcción de las grandes mezquitas europeas por parte de entidades y financiamiento privado de los grandes hackers del Golfo Pérsico. Otro de los pilares es el sam, el ayuno. Que el ayuno nosotros lo conocemos por el ramadán. Ramadán porque es en ese mes. Ese mes es en el que a Mahoma se le aparece el arcángel San Gabriel y le revela el Corán, la palabra de Allah. Y entonces todo un buen musulmán tiene durante este mes, que recordemos que los musulmanes tienen el calendario lunar, con lo cual el mes son 28 días, debe de realizar un ayuno. El ayuno es abstenerse de comer y beber y otras cosas, como por ejemplo la práctica de relaciones sexuales, mientras haya luz solar. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que salen los primeros rayitos del sol hasta que se ocultan los últimos rayitos del sol, el musulmán, si es un buen musulmán, no debe de comer, beber y abstenerse de otra serie de cosas que ya hemos dicho a continuación. Ahora bien, en cuanto ya deja de haber iluminación solar, es entonces cuando se produce la gran ruptura del ramadán, en el que familias, amigos y demás se juntan para meterse una copiosa comida en el cuerpo. Y como hablamos en clase, cuando el ramadán cae en los meses de invierno, más llevaderos, menos horas de iluminación solar. Lo malo es cuando caiga en pleno verano, con muchas horas de iluminación solar y sobre todo con el calorcito que hacen en la mayoría de los países musulmanes. Y por último, el Hajj, la peregrinación a la ciudad santa de la Meca. El gran centro de la peregrinación es esto, la Piedra Negra de la Caba. La Piedra Negra de la Caba, que ya hemos visto en clase, que antes en la Arabia preislámica, pre-Mahoma, ya era un centro de peregrinación donde tenían allí sus estatuas de los dioses, las distintas tribus y pueblos de la península Arabia. Todo eso fue eliminado por Mahoma, pero mantuvo la predicación a la Meca. Y para la predicación a la Meca, pues hay una serie de ritos que hemos explicado en clase, pero que vamos a mantener más o menos resumidos aquí. El primero es bajarte del avión, bajarte del medio de comunicación que hayas utilizado y vestirte de forma humilde. De forma humilde lo va a entender el 90% de los musulmanes como blanco. Habrá mucha gente que se vista de otros colores, las mujeres de negro o de otros colorcitos, pero sobre todo el blanco. Por eso vemos que el blanco predomina en todas las fotos. Y la primera es dirigirse a la gran mezquita central y la tradición dice que hay que ponerse a rezar mirando a la cava y luego realizar siete vueltas y acercarte y darle un besito aquí a la piedra negra de la cava. Posteriormente hay otros rituales. Acordados de ese ritual en el que marchan fuera de la ciudad de la Meca y hacen una búsqueda simbólica de agua. Búsqueda simbólica de agua que se limita a buscar, a homenajear a los antepasados del Islam en la época en la que Ismael, el gran descendiente de Abraham, pues estaba en el pozo de Agar, etc. Es decir, vuelta a los orígenes del Islam, vuelta a la época de la predicación de Mahoma y un poquito de los antecedentes de la religión islámica. Esa búsqueda simbólica de agua. Mientras, todos se suceden oraciones una detrás de otra. Hemos hablado en clase que lo normal es que peregrinen unos dos millones de musulmanes. Dos millones de musulmanes que, muchos de ellos, se van a alojar en los campamentos de tiendas de campaña que se van a habilitar todos los años para los peregrinos, para toda la masa de peregrinos que llega y va a pasar allí los días de la peregrinación. Bueno, luego, ¿qué tenemos aquí en las fotos? Tenemos aquí en las fotos que otro de los rituales es acercarse al monte Arafat y allí pasar la tarde en plegaria. Por eso vemos que está todo cubierto de personitas de arriba a abajo. Otro de los rituales, como hemos visto allí, es la fiesta del cordero. ¿Cómo? ¿Por qué se celebra la fiesta del cordero? Esto se rememora a los días de Abraham, y todos sabemos aquí la leyenda de Abraham e Isaac. Es decir, cómo Dios, para probar la fe de Abraham, le ordenó sacrificar a su hijo. Y cómo está a punto de sacrificarlo hasta que Dios en el último momento lo para y lo sustituye por el borreguillo. Bueno, pues como dentro de la teología de musulmana también Abraham es un personaje muy importante, pues se sustituye, o sea, se sustituye, se añade a esa tradición musulmana y la gran fiesta del cordero. Ayer lo miramos y el año pasado en el último Hajj se sacrificaron cerca de 800.000 corderos en la Meca. Y los musulmanes, estén donde estén, deben de realizar la fiesta del cordero. Uno de los últimos rituales, acordaros, ¿cuál era? Eso que decíamos que era el apedreamiento, el lapidamiento del demonio. Estos tres pilares, que significan el demonio, y todos se acercan ahí, a la base del pilar, y con unas piedrecitas, pues empiezan a arrojar y castigar al demonio. Para que veáis los pilares, pues hay bastante gente alrededor, desde el campamento se van moviendo y veis como todas las carreteras de acceso están totalmente colapsadas. Pero claro, es que es la magnitud, dos millones de personas en los mismos sitios realizando los mismos ritos. Para que veáis en el pasado Hajj, en la pasada predicación, por ejemplo, algunas de las nacionalidades y la gente que fue. Es decir, un evento que reúne a dos millones de personas prácticamente todos los años. Y el año que menos hay, hay un millón ochocientos mil, un millón novecientos mil. Con lo cual, hasta aquí más o menos queda más o menos explicado lo que habíamos hablado en clase sobre los grandes pilares del Irland, esas cinco, y un poquito la predicación, hoy la predicación, la peregrinación.